Hola chicos, se las dejo así de rápido, son las 4.20 de la mañana, hemos dormido casi 3, 2 horas aproximadamente, y hay un motivo por el que nos levantamos tanto esprano hoy, dejaré que mi amigo se los cuente en un momento, venga. Mi cara de devastación total. El es el hombre, ¿por qué ha estado el hombre? Estamos acá, ultra cansados. ¿Cuál es el motivo de habernos levantado tan temprano hoy? Bueno, hoy día lo que vamos a hacer es un videoclip para un artista que igual la está llevando día en día así como en Chile, nos levantamos temprano porque la locación queda a 3 horas de Santiago, y tenemos mucha arte que montar, bueno calculamos que nos vamos a demorar unas 2 o 3 horas, hay que ambientar como una terraza entera. Resumiendo cuentas, hay un montón de producción metida en este videoclip de hoy, y mi labor personal hoy será hacer el making of, o el detrás de escena para mi amigo de Vulpes Producciones. Algo así como el making of del making of del videoclip, ¿cierto? Hicimos una parada técnica para cargar gasolina, y miren a quién dejamos subir. Un vagabundo. A ver lo pueden reconocer ya que aparecimos en un video anteriormente juntos, el hombre cuerda, el reventado por la roca, y yo... El pistolita voladora. Y yo soy el chico pistolita. Tremendos. 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 No viene nada. No, pique. Después de casi tres horas de viaje, al fin llegamos al lugar. Nos encontramos en Matanzas, en el Hotel Roca Cuadrada Hostel. Soy una bolsa de mareos, hambre y sueño por ahora. Vamos a investigar el lugar. Hola. Hay que reconocer que el lugar se ve bastante bien. Antiguamente este lugar era un hostal, que luego comenzó a funcionar más como un centro de eventos. Ahí está el de la caña. Mira esta playa. Tenía que pegarse el lugar, ¿verdad? Solo lo convencieron que no había problema. Acá estamos ya en la locación del videoclip. Este es una de las escenas donde va a ver que es como el bar. Y acá afuera es la escena más importante. Vamos a hacer las escenas de brefs cantando, de las bailarinas. Igualmente vamos a grabar alrededor de la playa. Afuera. Aquí tenemos acceso a la playa, así que podemos aprovechar todo el espacio. Hay que montar hartas cosas. Tenemos que ambientar, adornar. Por ejemplo, acá, si pueden ver, eso está pelado. No hay nada. Entonces ahí vamos a poner un poco de frutas, colores. Y eso, pues hay el toque de adornar, así que vamos. Manos a la hora. Sí. La productora Bulpes se compone de una segunda mitad, además de Felipe Garcamo, que se encuentra aquí. Salió difícil de quitar esto, pero tenemos la herramienta secreta. Vamos a encargarlo. Bueno, ahora, ya que el lugar estaba completamente vacío, sin objetos de color y todo, estamos comenzando a montar. Aquí estamos montando unos pilares para colgar de estas tipas banderines de colores, y lucecitas, hipster. Y ahí están montando a las chiquillas, como esa típica pajita hawaiana. Tiene que ser, creo, un poco más por acá. ¿Cómo va la paja? Ahí estoy, corriendo la paja. Parece que una de las más grandes complicaciones que tenemos hoy va a ser nuestra lucha contra el viento. Sí, el viento está poderoso. Bueno, al fin. Esta es la foto. El primer spot de la escena 1. Spot número 1. Lo venado. Esto no podía ser una playa sin tabla de ser. Vamos a tener que ocupar la corriente del vehículo para inflar esta pista. Muchos están acostumbrados a ver algún videoclip o alguna película y preguntarse, oh, cuánto presupuesto hay en esto. Cómo se consiguieron tantas cosas, de dónde sacaron tantas frutas, tantas flores, cuando en realidad lo que hay detrás de cámaras es algo completamente distinto. Vamos a verlo ahora. Los limones son falsos, tubas son falsas, flores falsas, hojas falsas, mango. ¿Cómo es de verdad? Sí, es muy real. Aquí no hay cosas artificiales. ¿Recuerdan el problema del bombín? La aprietan para inflar, no es cierto, tienen que apretar. La aprietan para inflar, no es cierto, tienen que apretar. No, 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 no arrendarlo la utilería vale la pena arrendarla cuáles son los riesgos y los beneficios inmediatos de haber arrendado un equipo o un producto vamos a preguntarle directamente a nuestro amigo a ver qué opina él o sea si tenía equipo nos puede ocupar pero nosotros arrendamos más para porque sea harta gente con lo que teníamos nosotros nos sirve para toda la gente entonces tuvimos que arrendar más para poder iluminar más espacio y los equipos que tú tenis no te sirven para tanta gente obviamente tenés que arrendar es barato en vez de comprarte más fotos lo agregáis al presupuesto de tu videoclip y no es tanto y cuál es el mayor riesgo de arrendarte se le pase algún daño al equipo y tengáis que pagarlos ahí ya sale más al lado entonces cuando se arrenda lo ideal es cuidar bien los equipos ya tenemos gran parte de la producción lista y acaba de llegar el músico así que vamos a saludarlo bueno ya faltan sólo unos pocos minutos para realizar la grabación mientras tanto nuestro amigo de la se está maquillando y la actriz está repasando sillón y ya estamos preparándonos para empezar a grabar la primerísima toma salgo yo con las frutas poniéndole todo el flow frutero vendiendo mirando y poniéndole todo el flow hace frío para que estamos estamos tranquilos estoy calibrando el RONING S aquí estamos con una A7R3 y evidente Cardsense este es un 24-70 F4 y excelente bueno durante la instalación del primer set nos hemos dado cuenta de un problema bastante grave que es la velocidad del viento y otro problema un poco menos grave solucionable es el tema de la iluminación es muy dura la luz hoy por lo cual nuestros amigos de Ulpes se han propuesto instalar un reflector gigante masivo con el cual planean neutralizar la exposición del set y haciendo las últimas pruebas de cámaras antes de comenzar a grabar y creo que este es el peor trabajo del mundo mas o menos en cualquier momento salgo volando solucion de primera para el sol grabando acción eso es bueno así es como hace un video trabajo muy duro con un esclavo de medias Ahora vamos a hacer una performance, donde vamos a ver al DREF cantando con la chica aquí en la terraza principal. Ya no queda tanto, vamos a comer la mitad. ¡Ah, qué falso! ¿Esto hueá tiene, hermano? ¿Tiene, en serio? Bueno, estamos haciendo los últimos preparativos, la última puesta en escena se viene buena. Aquí no tienen ni idea, estamos haciendo los últimos preparativos para las últimas escenas de noche y de la nada me cae este palo casi en la cabeza, de eso destruyó algunas luces que teníamos instaladas. Caje del oficio. Volviendo a lo nuestro... Este filtro es para convertir LED a tungsteno o atardecer, ¿cachai? Vi que tenías otros colores por ahí también. Es como para pintar calypso, como lo típico del orange y la moda. La moda, la moda. Aprovechando la maravillosa luz del atardecer, realizaremos las últimas tomas diurnas del video de DREF KILA. Pero hay algo que no me explico. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Está infectado de fotógrafo, pero hacen la foto para allá. Debería hacer para allá. Ahora ya que está anocheciendo, vamos a realizar al fin las últimas tomas del video. Con estas maravillosas luces y vamos a ver en qué se está metiendo el amigo de Bulpes. ¡Hombre! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Ahí! Yo iba a avisar a Eva ese cagándole. ¿Está bien? Me preocupa que no me metí ningún tubo, wey. Loco, es que la iluminación que logró nuestro amigo Felipe Cárcamo es... Simplemente mirenla. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Felipe! ¡Qué duroso! Bueno, aquí vamos a empezar a hacer las últimas tomas del videoclip. Y hay unos perritos ahí que andan molestando. Ojalá salga todo bien así que vamos a darle. ¡Ey! 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 Estamos aquí junto a Leona, terminando de grabar. ¡Hermoso! Pulpes, aguante, los cabros son sellísimos. Armamos esta shit, pero real, real, real shit. Así que, coming soon. ¡Yeah! Bueno, ya lo oyeron del mismísimo Dress Killer. Todo salió de maravilla. Y aquí tenemos a nuestro amigo, que además es músico, así que síganos su proyecto. Mauro del GNZ. Ya, lo dejaremos acá. Y casi lo olvido. Dejen su like, suscribir y comenten que les pareció este video y además lo que les gustaría ver en el próximo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!